Hola, personalidades que ven la realidad. Bien, amable auditorio, déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo a través de Radiofórmula y Telefórmula a Julieta Fernández de Añorbe, ella preside, como usted bien lo sabe, el patronato del DIF aquí en el puerto de Acapulco. Julieta, me da gusto saludarla, como siempre, bienvenida a esta casa informativa. Gracias, Marco Antonio, al contrario, me da gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Dándose un tiempecito, porque finalmente son tantas las actividades, la vemos en todas partes, en todas partes, no importa si es muy cercano al centro de Acapulco o es muy lejano, pero siempre en todas partes está el DIF. Sí, bueno, y ahora se me ha dado hacer cosas que normalmente el DIF no hacía, como los proyectos productivos. Yo me considero como una gestora, porque a veces no hay muchos recursos en el DIF, y entonces con imaginación podemos promocionar lo que es los proyectos productivos, que panaderías, la siembra de tilapia, de camarón, paleterías, todas esas cosas. Todo lo que se pueda llevar a las herramientas para que la ciudadanía, bueno, pues trabaje, ¿no?, tenga producción para ellos, para su familia. Sí, sabemos que tenemos mucho desempleo en todo el país, y bueno, la gente necesita comer y llevar de comer a sus hijos cada día, y es por esto que estamos promocionando estos proyectos productivos, y con muy buenas noticias también, porque pues estamos gestionando con la Secretaría de Turismo, también para que vengan a capacitarnos, capacitación para el trabajo, en electricidad, en algunas otras cosas de cocina, y cosas que la gente pueda trabajar y pueda ganar un poquito más que el trabajo tradicional de albañilería, o cuidando una casa, o una cosa así. Siempre lo hemos mencionado, bueno, ahí está la voluntad y el ánimo, ¿no?, de compartir las herramientas o los talleres necesarios, los cursos para poder emprender nuevos proyectos. Pues la ciudadanía ahora le toca ya su parte, ¿verdad?, esa parte de involucrarse, de querer aprender y de querer producir, por supuesto. No, la gente está muy deseosa, obviamente, de llevar comida y de llevar una vida digna, ¿no?, y pues muy deseosa de trabajar, lo que pasa es que a veces pues no hay todo el trabajo que nosotros quisiéramos, y bueno, Manuel Añorbe, por su parte, tú sabes, a mí me impresionó ahora que estuvimos en Taxco, 21% de ocupación en Taxco, cuando aquí tenemos cerca del 80% de ocupación, y somos un ejemplo a nivel nacional, me da mucho gusto saber que Acapulco se mantiene en las preferencias, porque está limpio, porque está ordenado, y la gente sigue llegando y eso nos mantiene también con empleo cotidiano. Sí, sin duda, importante lo que sea, estuvimos en el evento del Acapulcaso el fin de semana, y bueno, pues fue uno de los principales mensajes, ¿no?, a los mayoristas, a las agencias de viaje, justamente que Acapulco se ha preocupado por limpiar la casa, ¿no?, por barrerla, por pintarla, por arreglarla, para tenerla en mejores condiciones para los turistas, pero esa parte del Acapulco que conoce México y el mundo es una parte, ¿verdad?, la turística, el sol, la arena, el mar, los restaurantes y el antro, etcétera, pero hay la otra parte de Acapulco, ¿no?, es Acapulco que es donde Julieta Fernández de Añorbe se mete más, es donde Julieta Fernández de Añorbe ve una realidad y una crisis y una austeridad, pues de verdad que hay que trabajar mucho para salir adelante. Pues sí, es muy dolorosa, pero yo digo que lo primero empieza en el corazón, y cuando uno tiene compasión por la gente, puede transmitir esa compasión a los empresarios y a otro tipo de gente y eso hace, pues que todos podamos ayudar un poco más. Entonces, efectivamente, oímos cada historia, Marco, cada historia de gente que sabemos que si no la ayudamos, definitivamente no va a tener una oportunidad de vida, no va a tener esperanza y definitivamente va a ser casi imposible sacar a sus hijos adelante. Pero de familias, de niños abandonados, etcétera, alguien me comentaba, oye, pues es que esta cuestión del tema de las historias de vida que salga el alcalde, el municipio, pues como que quieren agarrarse de ahí y yo hacer la reflexión de que, pues, historias de vida a lo mejor no será para nosotros, pero sí para esa persona justamente que en determinado momento ya no tenía nada o que ya no, hay mucha gente que ya no quiere ni vivir como un pequeño, ¿cómo se sostiene a un pequeño? Son historias de vida de ellos, por supuesto. Sí, y lamentablemente lo estamos viviendo mucho en Acapulco. Este año, el año pasado, atendimos mil doscientos niños en la zona urbana, en la zona conurbada, niños son zonas que producen niños de la calle, que producen y cada uno es una historia de vida, cada uno es una enfermedad, es una desesperación de las madres para llevarlos a la escuela y no es un caso aislado. Desgraciadamente tenemos una generación que nos las están robando, que se está perdiendo y que si no hacemos algo, pues, ya de por sí tenemos muchos delincuentes y niños de la calle y niños que a los doce años se vuelven drogadictos o alcohólicos, pues, cuidemos a esta generación que viene empujando para que pueda dar buenos frutos y podamos tener buenos ciudadanos que construyan el futuro muy cercano de Acapulco. Por eso, en esta zona conurbada, que es una zona de migrantes, que si nosotros viéramos cómo viven y que están prácticamente sobreviviendo, pues, nosotros nos damos cuenta que a veces con unos útiles escolares, con la escuela para padres, con el ánimo que les podemos brindar, la gente se levanta y la gente puede transformar sus historias de vida y tiene una oportunidad, una oportunidad que necesita. Porque existen, finalmente están ahí, esa es una realidad, hay muchos niños que están abandonados, hay muchos niños que están trabajando en la calle, son abusados, justamente, estos son explotados y esta es una realidad en la cual se tiene que trabajar. ¿Me permite hacer una pausa, Julieta Fernández de Añorbe? Y regresamos para que platiquemos de este tema, sin duda, importante, que tiene que ver con todo esto que es el caso de Apadrina Uriño. Claro que sí. Perfecto, Julieta Fernández de Añorbe, presidenta del DIF aquí en Acapulco, aquí en Radio Fórmula y Telefórmula. Una pausa y volvemos. ¡Gracias!